Julián, el imán del amor La señora se lamenta todo el día Porque su marido salió un bebedor Llora y llora sobre la comida fría Y hace tiempo le atormenta a un borrachón La hija de ambos que anda harta de tristezas Le aconseja resolver la situación No cocines, cómprate un par de botellas Ya verás como se cura un bebedor Tom Mori, díjate Que la vida no es la vida sin gozar Tom Mori, díjate Que sufrir lo que otro goza no es legal Tom Mori, díjate Que la vida no es la vida sin gozar Tom Mori, díjate Que sufrir lo que otro goza no es legal ¡Mango! ¡Mango! La hija de ambos que anda harta de tristeza Le aconseja resolver la situación No cocines, cómprate un par de botellas Ya verás como se cura un bebedor Tom Mori, díjate Don Mori, díjate Que la vida no es la vida sin gozar Tom Mori, díjate Que sufrir lo que otro goza no es legal Tom Mori, díjate Díjate Que la vida no es la vida sin gozar Tom Mori, díjate Que sufrir lo que otro goza no es legal ¡Mango! ¡Saludos a Dalian Paula En los sures del Bronx, New York ¡Mango! Tom Mori, díjate Que la vida no es la vida sin gozar Tom Mori, díjate Que sufrir lo que otro goza no es legal Tom Mori, díjate Que la vida no es la vida sin gozar Tom Mori, díjate Que sufrir lo que otro goza no es legal Sonar Estudio, Moisés el Grande ¡Qué es lo que pasa! ¡Uh! ¡Muchas gracias! El imán del amor Yes, yes and yes ¡Ok! Que sufrir lo que otro goza no es legal ... Gracias por ver el video.